Bien, y tal como se había anunciado, la Policía Nacional ya cuenta con 15 motos lineales que serán distribuidas para las provincias hermanas de Chincha y Pisco, respectivamente. Son modernas motocicletas que han sido destinadas para la región de Ica en aras de contribuir con la seguridad ciudadana. Ya se encuentra en el Círculo Deportivo de la Región Policial de Ica el General Arturo Prado Blas. Los bicicletas por parte del Comando Institucional a esta región policial y Pisco, las mismas que serán destinadas a las emisiones policiales. Acto seguido, bendición de estas unidades vehiculares que serán distribuidas para Chincha y Pisco. 15 motos son en total que brindarán la seguridad a la población de la región de Ica. Y la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre usted. Bien, en estos momentos está el Jefe de la Región Policial acompañado del Comando Policial de la Región. En estos momentos inspeccionando las condiciones en que se encuentran estos vehículos menores. Efectivamente, con esto del Comando Institucional de la Policía Nacional, la Dirección General, obviamente a través del Ministerio del Interior, nos está haciendo entrega de estas motocicletas específicamente para dos divisiones policiales de importancia y trascendencia dentro de la región Ica. Es la División Policial Chincha y la División Policial Ica. ¿Qué tanto estaría permitiendo avanzar en el parque automotor? Bueno, como les dije, estamos incrementando en un 20% y un 25 o 30% en lo que se refiere a cada una de las divisiones ya mencionadas. ¿Pero eso es suficiente? El plan de implementación es progresivo de parte del Comando Institucional. ¿Qué van a pasar, por ejemplo, con las provincias de Matona, Nazca, Palpa? Eso se tiene previsto ya la implementación a través de patrulleros inteligentes y patrulleros que están en proceso de adquisición. Y ya nosotros tenemos una dotación ya especificada por el Comando para efectos de que nos brinden ese incremento. General, ¿por qué priorizar Chincha y Pisco? ¿Cuál es el reporte, el índice delictivo que se tiene en esos momentos? Básicamente porque son las zonas donde el año pasado se produjeron mayor cantidad de hechos delincuenciales, pero que eso no quita que este año estamos nosotros, de acuerdo al análisis efectuado, se está evidenciando que se han disminuido. Obviamente que eso es por el trabajo que viene desarrollando cada uno de los efectivos policiales y es el trabajo en equipo. ¿Quiere decir que están trabajando también con los alcaldes, las autoridades municipales en esta orientación? Por supuesto. Adicionalmente a la implementación de parte del Comando Institucional, es decir, de parte del Estado, que en estos momentos estamos recibiendo, nosotros tenemos una alianza estratégica con los gobiernos locales y con el gobierno regional. Obviamente hay gobiernos locales que nos están apoyando no solamente en la parte logística de lo que es vehículos, sino también motocicletas, en la reparación básicamente. Gracias. Gracias.